Música Bueno, sí, cuando Marisol llegó al municipio, nosotros de inmediato la acogimos y se nos llenó la alma el tiro. Así que no podíamos decir que no a algo tan bonito, tan hermoso que va a seguir la conexión. Es terrible perder un hijo, así es que obviamente nosotros no nos podíamos quedar atrás. Y lo que nos ha pedido lo hemos hecho y lo hemos hecho con mucho gusto y lo volveríamos a hacer porque creo que tiene que estar grabado. Todos tenemos alguna conexión con alguien, nosotros nos conectamos en este caso con los niños, con las maripositas. También yo a mi mamá la veo en un colibrí, así es que no podíamos no hacer esta actividad que va a ser tan bonita y tan hermosa y que la estamos pronto a inaugurar. Renacer en el fondo es una corporación que ayuda a cada mamá, a cada papá, a la familia a crecer en el dolor. Nosotros quedamos desbastadas después de la pérdida de nuestros hijos e hijas. Y Renacer es una corporación que te ayuda a levantar, a caminar, a volver a creer en la vida después de un dolor tan desgarrador como el que nosotros hemos vivido. Bueno, este proyecto, nosotros de que estamos acá en Quintero, que vamos a cumplir cinco años, desde el tercer año de Renacer hemos tratado de reconvertirnos, de evolucionar nuestro dolor. Y en ese sentido, en transformar nuestro dolor en un amor incondicional, hemos querido entregarle a la comunidad estos regalos que entreguen un mensaje, un mensaje de amor y de cariño a estos hijos que no los tenemos físicamente, pero que viven dentro de nosotros. Este año, como quinto año aniversario, hemos querido entregar nuevamente una escultura maravillosa que significa nuestro sígmolo, que es nuestra mariposa, que es la transformación de ese cusanito que está en una crisálida y vuelve a renacer en alas preciosas. Que creo que el sentimiento de todas es lo que hacen nuestros hijos, que viven de otra manera, en otra forma, en otra energía, en otra condición. Esa escultura la tenemos desde el año pasado que estamos trabajando y gracias a las manos creadoras y el artista que tenemos siempre con nosotros, que es Josimar Cortés, hemos logrado transformar este árbol en una escultura maravillosa que entregue, como les dije antes, un mensaje, un mensaje de amor y de trascendencia de nuestros hijos. Gracias. 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 Gracias.